Voy a empezar a picar la cebolla Aquí tengo la cebolla, tengo cebollas blancas, tengo dos cebollas moradas porque estas solamente las vamos a cortar Tengo el repollo, aguacate y los rábanos y el cilantro por ese lado Ya por aquí ya tengo una salsita que ya hice una salsita Está picosita, eso sí está Pero bueno, vamos a empezar a picar Voy a empezar con las cebollas Bueno y como pueden ver yo ya la empecé a picar He acostumbrado a estarla picando Y ahorita no le estoy diciendo que lo piquen así porque cada quien pica diferentes a cebolla Pero así es como yo la pico, mira Y ahorita la voy a hacer finita, finita para que Porque estos van a ser para los tacos Ya allá afuera la cabeza ya va todo lo que da Ya no va a tardar, en un rato más ya va a estar Ahí también la vamos a estar picando, desabrando la carnita Pero ahorita vamos a empezar con lo que se va a llevar Para que nos salgan buenos esos tacos Porque si no lleva su cebollita, su cilantro Eso quiere decir que porque pura carne pues no tiene que llevar de todo Para que tenga también un buen saborcito Y mira gracias a la amiga Angélica que mira Tenemos un buen cuchillito Ahorita con ese vamos a picar todo Bueno pues ahora ya miren Ya acabé de picar toda la cebolla En que les dije que iba a picar tres y aquí están miren Bien picadita Quedó bien bonita Ahora ya vamos a sacar Vamos a poner la cebolla todo acá Y ahora vamos, ahora vamos a seguir con el cilantro Ahorita les voy a mostrar que Cómo voy a estar picando yo el cilantro ¿Ok? Mira, qué bonita se ve la cebollita Cómo se mira bien bonita Ni pareciera que hiciera tanto Me hiciera llorar de repente Adelante miren Yo le corté patita pero lo vamos a quitar otro poquito Así ya le corté Ahora vamos a continuar así No se mira que sale pero si estoy cortando Ya luego lo van a ir viendo Y ahorita lo vamos a revolver todo con la cebolla Y ya les voy a mostrar cómo va a ir quedando Ya Bueno ya también miren Ya acabé de picar todo el cilantro Ya está listo Ahora vamos a ponerlo en la fícara Mira qué bonito quedó, mira Hoy saben qué Estoy usando del cilantro Que Le echó también cilantro Hoy le estoy usando este cilantro Este cilantro estaba bien bonito Miraron que lo compramos en el remate Estaba muy bonito Aquí también va Para que veas si le da otro sabor a A los tacos Cilantro fresco Y es del que está bien aromoso Para que Este todo listo Así ya nomás una sola Una sola agarrada Agarra el cilantro y agarra el cebolla También he notado que si uno lo revuelve Como que agarra otro sabor El cilantro Agarra sabor a la cebollita Y también la cebolla Se pone más buena Miren Así es como va a quedar esto Bien listo Para los tacos De cabeza Así es que Cuando gusten visitarnos Ya saben Aquí está su casa Pues también Vamos a estar preparando Taquitos Para Para ofrecerles algo Que ustedes ya hayan mirado En el video Bueno Aquí ya vamos a empezar Aquí tenemos el que se dice El sabio Lo del durazno Lo del Rábano Miren La piernuda ¿Es la piernuda? Es la piernuda Ahora si Estás feliz ¿Estás feliz? ¿Estás feliz? Con la piernuda ¿Estás feliz? ¿Molito? ¿Cómo lo quieren? Ya está haciendo fútbol Ya está haciendo fútbol Hoy estamos aquí amigos Ya están Como pueden ver Ya están Sacando la cabeza Miren Ahora si Vamos a ver como quedó Vamos a ver como quedó la cabeza Se mira Caliente Caliente si está Hijo de Miren Ahí está Tavi es la que sabe Cómo Cómo trabaja ese Miren ahí El otro hijo El otro disco Miren Esta es la lengua ¿Verdad? Me acuerdo Que allá como en mi pueblo Cuando estaban Mira Ahora si quedó Pero de lujo Pero presume ¿Quién te dijo? Ah La tía Javi La tía Javi Fue la buena aquí ahora Mira Ahora si Las muelas Ahora si le dimos tiempo Y aquella vez Como que No y lo que pasa Es que no cerraba muy bien La huella Pero ahora amigos Miren ahora si Le estamos viendo Ahí está Alejandra también Ya está este Alistando ahí Para las tortillas El tío Freddy Está arreglando Allá la máquina Que no quiere quedar Ahora si Ahora si A darle Ahora si Freddy A ver vamos a ver Rosario Cómo utiliza esta La piernuda llamada Ahora si Asegúrate De aquel lado No más Buenas noches Ah buenos días Vénganse Anda Vénganse Para acá pues Pásenle a los tacos Porque Árale pues Es la familia Que por aquí Luego nos visita ¿Verdad? Si ¿Qué tal Cómo salió Javi? Ahorita que traigan La alaira Para ponerla Ahora si Miren Ahora si salió Como mero se debe Amigos Creo que van a decir Creo que es más hoja Que carne Si funciona No funciona Tiene que funcionar Es en ahí No hace funcionar A las máquinas De cortar yarda Que no sirven Que no se pesta Ni motor Trae Miren Amigos Que no se atasque Ahora si Ya están Está calientísima Ahorita Ahorita si Está caliente Amigos A ver Que tanta comida Sale A ver si nos Alcanza Si no nos Alcanza Nos hacen unos tacos Aunque sea De pura salsa Y no hay de otra Ahora que bonito Día Que bonito La verdad amigos Que nos siento Muy contentos Porque Estamos aquí Toda la familia Todavía faltan unos ¿Verdad? Todavía falta El tío Chumbo Maleno Chema A ver Si van a venir A nada más Ten cuidado Con los dientes Porque se pueden ir Nos los vamos a echar Va a valer sombrero Ahora si quedó bien cocida No ahora si era Ahora si quedó Como mero se debe ¿Verdad que si? Esa ya está Está cruda Ay 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 Miren ahí Ahora si Alejandra Aquí está echando Las tortillas Con dos Con dos tacos Miren ahí Miren nomás amigos Así es como La estamos pasando Ahora acá Y ya les digo Aquí están Picando el col Tenemos a la tía Rosario El tío Nahín El molino ¿Hace recuerdos? Hoy hicieron pegar Una a la mesa A la mesa Ahora está bien Para que no se vaya A menear Recuerdo cuando hacíamos Tortillas Me encaramaba En el molino Ahí picándole Ahí a la taza Si pues es que A mí me encaramaba No quería No quería Mi mamá me decía Me obligaba Manda un saludo Tío Freddy Aquí como dice el dicho ¿Cómo dice nadie? Que el que tiene ¿Qué? Que tiene hambre Que le dice ahí Al molino O a la olla Está el dicho así Ahí va a tener El tío Memo Acá ya anda Con la Hijo de todas maneras Se la inventó Ahí en corto Lava esa papi Hay que lavar esa Para que ahí La vamos a calentar Esa no tiene nada Miren aquí Alejandra sigue echando Las tortillas Pero le hace falta Lumbre Hay que subirle Hay que subirle Allí entonces Mira de cuenta Que Están haciendo La operación Jarocha Mira La tía Javi ¿Qué tal Javi? ¿Cómo salió la cabeza Que preparaste? Salió bien ¿Verdad que sí? Ahora hasta los huevos Se andaban cociendo Ahora sí amigos Miren ahí Eso sí va a estar Pero bien sabroso Y aroma bien rico Desde anoche ¿Verdad que sí? Al principio no Porque era bien fuerte Sí es cierto Sí verdad Hoy los pollitos Los de estos pajaritos Se dan cuenta Que andamos ahí En la selva Yo puse mucho ajo Así es amigos Para que Para que Se haga bueno Desde aquí Se lo Así es amigos Yo como les digo Me siento contento Porque todavía falta Por ahí más familia Porque por ahí Nos hicieron Que si no teníamos familia Lo que pasa Que el tiempo No se prestaba ¿Verdad? Hasta apenas Son los primeros días Que el tiempo Ha estado cambiando Y es un principio De muchos ¿Aquí está? Sí apenas Ahí estuvo bien Está bien Sí Aún se siente todavía Así como medio Leerecillo Y sospechoso Pero ya vamos De salida ¿Verdad? Ya cayendo el tiempo Ya vamos a estar más Más continuamente Es que lo que pasa Que las casas acá Están pequeñas Bueno donde quiera ¿Verdad? Y no se puede convivir Majitas Ya somos varios Y aún faltan más Y todavía faltan más Entonces ahorita Yo creo que ya Que tengamos dinero Vamos a mandarse A una mansión ¿Verdad? Ándale Para comprar un rancho Sí pero Vamos De pronto hay que comer Ya de rancho Y ya después Vamos para el rancho ¿Verdad? Con más calma Ándale ¿Quieres mandar un saludo Tío Memo? Sí Un saludo para todos Y que se vengan a los tacos Porque van a estar muy buenos Sí Del 1 al 10 ¿Cómo crees que van a estar? Hasta va a rebasar el 10 El 10 al 11 Sí Sí ¿O cómo ves ¿Tú, Fabi? ¿Sí van a quedar buenos o no? Sí van a quedar buenos Oye la verdad Que yo pensaba Que no tenía mucha carne Paisanos Pero realmente sí Me estoy sorprendiendo Yo también Porque mira Como eso casi es pura carne Mira cómo se despeluca bien Mira Mira Aquí nos vamos a comer Hasta los huesos Amigos Sí Unos tacos de cachete ¿Verdad? Mira La lengua ¿Verdad? Falta la lengua Ahora mismo ahí Despelucarla ¿Verdad? Ahí venden por cachete Cachetito Así es Miren Ahí estamos Acá estamos también Con El molino Ya casi Ya casi ¿Verdad? De las patas Ya no Ya es todo Ya es todo Ya falta las zanahorias Pues si de que ya No faltan más No Los rábanos Los rábanos También falta picar el aguacate ¿También? No Acá Acá Digo Lo van a rajar Eso va a ser en rajitas ¿Cómo se hace el aguacate en Oaxaca? Enséñanos 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 Igual ¿Verdad? ¿Y se come igual? Mando saludos Para todos De Oaxaca Freddy Porque si no Te van a decir No Ya te olvidaste de Oaxaca ¿Cuál es el de los rábanos? ¿Verdad? Este Este Pero que están Cuando no puedo dormir Voy a pasar Es mi pensamiento Como tipo este Sí, sí ¿Verdad? Sí ¿Dónde te bañabas? ¿Verdad? En la playa En el río Tomiendo pescado Tomiendo pescado Camarones Sí, pues O sea Lo que yo le siempre Le he dicho a nuestra gente Que nosotros No teníamos mucha experiencia Pero de hambre No nos vamos a morir El repollo Sí debió haber salido así Ah, con razón Ah, de veras Adivinándole Para la otra Para la otra Para la otra Así es ¿Por qué sale así? Ahora sí ya salieron bien Perdón, ¿verdad? Sí Miren, amigos El repollo La que debió haber salido Así de molido ¿Verdad? Pero ahí estaba Lo cambiamos No, pero mira Por supuestamente Lo cambiamos Ahí le vamos a Aplazar Ahí estamos Miren Sí Y ahí están Las maquinonas Esas que sí Trabajan al 100 por hora Dale Miren, esas sí están bien Dijeran por ahí Bien perronas Miren Trabaja bien Es que Es que por eso Le pusieron Que la Es piernuda O sea Ya veas Así está nombrada ¿Verdad, Alejandra? La máquina esa Con razón Tenemos ahí a Freddy Y a Memo Mirando a la piernuda Cuál es la labor Que está haciendo Aquí está la masa Miren Oye, suave ¿Y va a venir El tuchumbo o no? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Sí? Órale Qué bueno Ya casi ya va ¿Ya? ¿Quién? ¿Víctor? Están los dos Siendo camiones ¿Qué carro? Al rojo ¿Tú qué dices? ¿Avecinos va a alcanzar ¿O no? Si no vamos a casar Aunque sea tacos De pura salsa ¿No? No pasa nada Como sea Si no Si no traemos Unos Bass de Visteiro Chafan al disco Sí, es lo de menos Querer es poder Miren amigos Porque Es muy bonito Convivir amigos Yo siempre les he dicho Que Que uno debe estar Conforme Con lo que Dios le da Porque realmente Ahorita estamos Y mañana no estamos Momentos como estos De la vida Se tienen que disfrutar Porque No todos tenemos La oportunidad De reunirnos así Y aparte de eso Que no todos tenemos Mucha familia aquí ¿Verdad Javi? No Hay muchos que estamos Solos por acá Hay muchos que tenemos En su mayoría de familias En nuestro país O se puede decir En otro lado Y no podemos Convivir Pero nosotros que tenemos Esa oportunidad amigos No hay que desaprovecharla No hay que Pensar cosas que no ¿Qué ves ahí? ¿Está quemando o qué? Ay mira Está buenísimo Mira Nada más eso salió De la misma cabeza Era pues ya no Ay nomás Para que vayan Y digan Que aquí andamos Tendidos como bandidos Mira bien rico Por acá ya tenemos Las tortillas Miren Aquí tenemos Las tortillas calientitas El repollo El rábano Va a falta picar Los aguacates Y una gana Vamos a picar ¿Eh? Oh acá Creo que acá ya tienen Este ¿Qué tienen acá? A ver ¿Qué tienen la salsa? Vamos a picarla por aquí Ahí están las salsas Aquí está La salsa de aguacate Está pesadito O sea que estaba así Medio Ahí se van a cortar ¿No? Está quebrado ¿No? Ahí está ya ¿Vamos a ¿Es lo que lo vamos a poner acá O aquí? Está bien Acuérdate que ya nos den Los verdes para comer A ver Dale aquí la tabita Porque No vaya a caer Aquí está el cilantro Mira Ahí está Eso también ya Estos años de vacaciones Ya nos sirven Así le vamos a poner Una pequeña limpiadita Aquí Es una bolsa de cabrón Una serrilletica Entonces amigos Vamos a Estoy con toda la familia Y la verdad Que me siento muy contento Allá está el tío Memora Porque luego dicen Que no lo sacamos Y allá están escondidos Ya está la tía Fave Entonces amigos Yo me siento muy contento Y primeramente Quiero darle las gracias a Dios Por darnos esta oportunidad De estar aquí Con la familia Una vez más Sabemos que tantas cosas malas Están pasando en el mundo Y que nosotros hemos tenido La oportunidad De estar una vez más Aquí reunidos De pie ¿Verdad? Y espero que también Todas las familias Que tengan esa oportunidad Amigos No hay que Desperdiciar el tiempo En otras cosas Sino que en pasarla Lo mejor que podamos Entonces ahorita ya Hicieron la comida aquí Y aquí este Mi cuñado Nahim Va a hacer una oración Para darle gracias a Dios Por como le digo Por darnos la oportunidad De estar aquí Con vida Una vez más Así es Así es Vamos a orar entonces Señor Dios Todopoderoso Gracias por este alimento Que tú nos das Señor Sabemos Padre Que no todos Tienen la misma suerte Que tú nos has dado Padre Pero te pedimos Que tú los bendigas Aquellos que sufren Aquellos que Tienen necesidad De este alimento Padre Como son los huérfanos Las viudas Y todos aquellos Padre Que están lejos De tener este privilegio Que tú nos has dado Padre Señor te pedimos Que tú lo bendigas Y que bendigas A Ángel Señor Que nos ha invitado Para convivir Un momento En familia Padre Te pedimos Que tú perdones Nuestras faltas Y que esto Señor No sea una escasez En su casa Sino que Sea una bendición Padre Que tú traigas Más bendición A este hogar Perdona nuestras faltas Padre En el nombre de Cristo Jesús Amén Amén Bueno entonces amigos Vamos a comer Vamos a comer Porque ahorita Que todavía está Este calientito Y no la Mira Vamos a comer Ya todo está Bien sabroso Ahorita Aquí Ya bien calientito Gracias Me imagino que sí Ya la cierras Ahí Estamos aquí La familia De una vez Hay que agarrar Una Saben que Está bien bonito El día Ay Está calientito Véngase Chumbo ¿Está calientito o no? Sí Estamos vamos a tener un taquito Y si Tampillitas calientitas Miren ahí Miren amigos Aquí tenemos al tío Memo Que está disfrutando Sus taquitos Y aquí todos están Arreglándolos Ahí Miren Se los están poniendo De acuerdo Como uno guste Tío Memo